Música 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 Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no grabábamos un video, tío? Música Nos hemos comido Nos hemos comido una fideuá que se ha cagado la perra Nos subas los dedos del pie y las manos ¿Qué pasa, Esther? Mira, mira Esther que se la conoce A partir de ahora se la reconoce Nada, surfskating Digo, pues Pues nada, surfskating rosas Música 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 Oye, el Road Movie Pulse original iba a ser en el coche siempre, eh? Siempre, siempre Mora, hacía tiempo que no grabábamos Parece que cada vez que grabamos grabamos en un coche nuevo, eh? Tenemos más coches, tío Somos más ricos que dan Vilserian Jajaja ¿Dónde estamos, Chibix? En Rosas Nuestra última escapadita de dos Sí, porque estamos preñados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!